Vemos cómo desde la aparición del nuevo gobierno se desbloquearon completamente relaciones institucionales con presencia continua en Asturias de ministros y ministras del gobierno, entre los cuales está también hoy el ministro de Justicia. Empezaron a hacerse frecuentes, como es lógico, las relaciones entre los presidentes de los gobiernos, en las relaciones institucionales. Empezaron a desbloquearse problemas y el partido del no, el Partido Popular, fue sustituido por el partido del sí, del que vamos a caminar juntos, vamos a construir una España mejor y una Asturias mejor en un cuadrante del noroeste peninsular que necesitaba de solidaridad. Y que ha recibido en estos años, como decía Javier, en euros deflactados, sin el peso de la infracción, decía Javier un dato significativo. En ocho años de gobierno del Partido Popular en Asturias se invirtió menos dinero que en cuatro presupuestos del Partido Socialista. Y los datos están ahí. Hemos recibido la inversión por habitante más alta de España de manera continuada. Eso se llama solidaridad efectiva, que desmonta cualquier debate falsamente orientado a decir que los catalanes se los llevan todo, que los otros se lo llevan todo, todo fuegos de artificio ante una realidad incuestionable. Que es la prioridad política y presupuestaria que han tenido comunidades como Asturias, que gracias a ese esfuerzo y a nuestro propio esfuerzo, hemos avanzado hacia una situación totalmente distinta.